¿Qué tal taxijeros? Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video. Sí, señor, señora, usted que está detrás del volante de un taxi blanco con rosa, Hello Kitty, Pantera Rosa, señores, revista del taxi dos mil veintiuno, la página es semobi punto cdmx punto gov punto mx. Oye, Robert, ¿Cómo sé cuántas horas llevo para ver si me faltan, me sobran, te debo, ¿Cuántas te sobran? Bueno, señores, yo los invito a que estén atentos a mis videos, ya que estamos realizando toda esta investigación para que usted pueda tener sin ningún problema su revista para taxi dos mil veintiuno. Vámonos directo, trámites y servicios, revista taxi dos mil veintiuno, revista vehicular correspondiente al año dos mil veintiuno de las unidades que prestan el servicio de transporte de pasajeros, público, individual, taxi, en la Ciudad de México. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México tiene como objetivo regular, ordenar, fomentar, impulsar, y estimular el desarrollo de todos los medios de transporte de la Ciudad de México a través de la revista vehicular dos mil veintiuno. De conformidad con el artículo ciento dieciocho de la ley de movilidad de la Ciudad de México, las personas permisionarias o concesionarias de estos servicios de transporte, tendrán la obligación de acudir al proceso anual de revista vehicular, que consiste en una revisión documental y una física. Fechas importantes, ojo, revista documental del diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno al veintiocho de febrero del dos mil veintidós. Oye, Robert, ¿hasta cuándo tengo yo la condenación del cincuenta por ciento? Sí, señores, con donación del cincuenta por ciento, quédate hasta el finalizar de este video, ya que te voy a decir, santo y seña, revista físico mecánica, inicia el diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno y termina el treinta y uno de mayo del dos mil veintidós. ¿Por qué, Robert? Porque hay un calendario, ¿sale? Vámonos al objetivo. ¿Qué nos dice el objetivo? Vamos a apretarle aquí al objetivo, que las unidades cuenten con las condiciones físico mecánicas necesarias para proporcionar un servicio de transporte público individual de calidad para satisfacer las necesidades de la ciudadanía y organizar la prestación de los servicios en condiciones de seguridad, comodidad, funcionalidad e higiene. Robert, ¿cuánto es el costo? Vámonos directo al costo. Tarararán. Ochocientos setenta y ocho pesos hasta, ojo, atención, que no me lo chamaquen, taxijeros. Tienes fecha máxima para tener este monto del cincuenta por ciento, treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno. Nota en negritas, en cursivas, atención, después de esta fecha se pagarán los derechos al cien por ciento, siendo un total de mil setecientos cincuenta y seis. Si usted quiere realizar el pago, ahí dice, para efectuar el pago, ingrese aquí. Procedimiento para la revista documental del diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno al veintiocho de febrero dos mil veintidós, punto número uno. Debes efectuar el pago de derechos de revista dos mil veintiuno con la línea de captura emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas. El pago deberá realizarse setenta y dos horas antes de iniciar el trámite por la cantidad de ochocientos setenta y ocho pesos. La clave es treinta y siete, inciso quince. Después del treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno, tendrás que pagarlas al cien por ciento, mil setecientos cincuenta y seis pesos. Número dos, una vez que se haya obtenido la línea de captura, ingresar al sistema de registro para la revista vehicular dos mil veintiuno. Número tres, para iniciar, son necesarios los siguientes datos. Número de matrícula, CUR y línea de captura dos mil veintiuno. Número cuatro, proporcionar la siguiente información clave única de registro CUR, domicilio de la persona concesionaria. Muchos me estaban diciendo, oye, Robert, es cierto que piden el registro federal de contribuyentes de la persona física o moral, dependiendo, en este caso, persona física o moral. Correo electrónico al que tenga acceso, número telefónico fijo y o celular a diez dígitos. Yo recién acabo de ir a la Secretaría de Movilidad, al tercer piso, y me encontré con gente que desafortunadamente había puesto mal el correo electrónico y lo mandaron a que hablara al teléfono de Locatel. Allí en Locatel te dan esta modificación del nuevo correo electrónico. Número telefónico fijo y o celular a diez dígitos. Número de serie del vehículo, número de licencia del o los conductores responsables de operar la unidad. Atención, ¿eh? ¿Cuántos choferes tienes? Uno, dos, o tres. ¿Qué paso tan chévere? Dependiendo de los choferes los tendrás que dar de alta. Número cinco, una vez ingresado los datos, la persona concesionaria deberá digitalizar los siguientes documentos originales en formato PDF, con un peso no superior a los quinientos gigabytes y una resolución de ciento cincuenta DPI. Comprobante de pago de la revista vehicular. Ojo, señores, solo dos mil diecinueve y dos mil veinte. Repito, no te están pidiendo los últimos cinco como era anteriormente. Acuérdate que ya subí un video donde estamos estrenando nuevo reglamentación de la Secretaría de Movilidad que están tratando de minimizar todo ese papeleo. Mucha atención, yo te invito a que te suscribas al canal. Necesitas estar informado, necesitas estar actualizado. Yo aquí te llevo de la mano, te digo cómo, cuándo, dónde, a qué hora, requisitos originales, copias, todo lo que usted debe de saber para que pueda tener su revista documental y físico-mecánica. Señores, hay un calendario. En caso de que las personas concesionarias no hayan pagado las revistas correspondientes, deberán presentar los comprobantes de pago de estas revistas, de acuerdo con el costo vigente. Esto quiere decir que las vas a pagar más caras. Comprobante de verificación de taxímetro correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno. ¿Cuál tienes? ¿La primera? ¿Cuál tienes? ¿El segundo semestre? Bueno, yo te leo tal cual como dicen la Secretaría de Movilidad. Factura de origen o carta factura, título concesión o convenio de adhesión voluntaria, identificación oficial del concesionario vigente. Puede ser la del INE, el pasaporte o la cédula profesional. Comprobante de domicilio. ¿Cuál quieres? ¿Cuál tienes? Agua, luz, teléfono, internet o de arrendamiento notariado. Clave única de registro, CURT, y la licencia de conducir tipo B vigente. Muchos me dicen, oye, Robert, yo nada más pagué. Fíjate que con la pandemia ya no me hablaron, no me llegó el código, no me llegó el folio, yo ya no le hice más. ¿Crees que pueda pasar con esta licencia sin que esté yo con la licencia física? Señores, acuérdense que ya también está la licencia digital, señores, choferes de taxi CDMX blanco con rosa, licencia de conducir tipo B vigente del chofer de la unidad afectada a la concesión. Póliza de seguro vigente para indemnizar los daños y perjuicios que pudiese ocasionar a los usuarios, peatones, conductores, o tercero en su persona o patrimonio. De conformidad con los artículos 90, 110, fracción 7 de la ley de movilidad de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Atención, se deberán adjuntar en formato punto JPG con no mayor a tres megabytes las siguientes imágenes. Fotografía reciente del vehículo con vista de tres cuartos. Oye, Robert, ¿cómo la saco? Es que no está suscrito a mi canal. Yo aquí te he dicho santo y seña. ¿Cuál es la foto de tres cuartos? Número dos, fotografía de las placas de circulación delantera y trasera con nombre de archivo dos punto JPG y por último la fotografía del NIP con nombre de archivo. Oye, Robert, ¿cuál es el NIP? ¿En dónde lo encuentro, señores? Está en el tablero debajo del parabrisas. Ahí está. Es que no estás suscrito a mi canal. Yo ya he reiterado en varias ocasiones cómo se hacen todas estas fotos. Yo te invito a que aquí abajito donde dice suscribirse, le aprietes, activale a la campanita, ponle donde dice todas. Estamos llevándote de la mano para que usted pueda pasar su revista documental y físico-mecánica. Procedimiento para la físico-mecánica del diecisiete de noviembre al treinta y uno de mayo. Una vez aprobada la documental, la persona concesionaria deberá ingresar al sistema de revista vehicular dos mil veintiuno del diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno al dieciocho de diciembre del presente año, donde se solicitará información de la unidad para validar del sistema que el vehículo del concesionario ha cumplido con la etapa revisión físico-mecánica de la unidad, la cual se considera cumplida. ¿Cuándo? La modalidad es simplificada. Acuérdese, sesenta horas de conexión a la aplicación. Aquí no está especificando si hay algún tipo de viajes. Muchos me lo ponen ahí en la cajita de los comentarios. Promedio de calificación, por lo menos tres punto seis, tres punto cero estrellas. La modalidad ordinaria. Aquí está, señoras, les toca el calendario nueve y cero hacer la revista documental noviembre y enero dos mil veintidós. Cinco y seis como su servidor en enero y febrero. Siete y ocho febrero marzo. Tres y cuatro marzo abril. Uno y dos abril y mayo. Señores, ¿Qué más información? Yo los voy a estar auxiliando. Yo te invito que si tienes alguna duda me puedas contactar en mi WhatsApp cincuenta y cinco veintitrés treinta y tres cuarenta y cinco para poder ayudarte con el asunto de tu revista. Cuídense señores, todo es mediante fotografía, no hay ningún problema, ningún inconveniente. Cuídense señores, nos vemos, comparte el video para los compañeros taxijeros. Bye.